Sí, buen día. Primero, buen día. La verdad que no está tan bueno, pero hay que decirlo. Mira, con respecto al tema hídrico, venimos advirtiendo a todo funcionario con el cual hemos estado interactuando, llámese secretarios hídricos, ministros de obras públicas, y esto a nivel nacional y provincial, las más altas autoridades a nivel de la provincia, y lo venimos advirtiendo hace 2 y 3 años de que esto estaba ocurriendo y que no se estaba tomando en serio y no se tenía una política hídrica activa. O sea, nos parece que este es un tema del cambio climático que está, que existe, lamentablemente hemos tenido esta vez de nuevo lluvias de entre 200 y 300 milímetros en todo lo que es el centro provincial, es una zona que según la bolsa de comercio está estimando en daños de cerca de 400.000 hectáreas. Vos imaginate un productor siembra todo y de golpe se le inunda y está 5 o 10 días bajo agua. Sale el agua, ¿qué hace el productor? A los 15 días que se secó el campo vuelve a sembrar y hemos tenido otra lluvia de nuevo de entre 100 y 150 milímetros. A ver, esto no es culpa de ningún funcionario que llueva o no llueva. Lo que sí, se pueden hacer obras para minimizar el problema. O sea, en vez de estar 5 días el agua o 10 arriba de un campo, el agua a lo mejor puede estar medio día y el cultivo se salva. Hablo de cultivo, pero también las pérdidas son cuantiosas en todo lo que es la ganadería. La vaca, yo lo digo siempre, tiene la mala costumbre que quiere comer todos los días. Entonces el tambero no le puede hablar a la vaca, el tambero o el criador o el rubro que sea, y no le puede explicar a la vaca que no le trajo el maíz o que no tiene el pasto o el rollo para darle de comer. O sea, en eso los daños son peores. Yo tengo muchos amigos que tienen tambo, han perdido todas las pasturas. A veces no pueden llegar a los campos porque tienen 200 o 300 metros de pantano que es el camino. O sea, no se puede ya entrar o sacan la leche que producen todos los días con un tractor cuarteando un camión. O sea, se dan situaciones que son límites realmente. Adrián, nosotros vemos habitualmente lo que pasa en la ciudad, algunos barrios anegados, pero para tratar de tener una mirada más holística del tema, poder entender qué es lo que pasa en general, ¿cuáles son las regiones que están muy complicadas? Mira, hoy por hoy en realidad la provincia de Santa Fe es una provincia de paso del agua. O sea, Córdoba ha hecho una cantidad de canales muy importante en los últimos dos años. Los productores cordobeses se han puesto más firmes o han tenido más diálogo con el gobierno, realmente no lo sé. Y aprovecharon el año pasado, que fue un año de sequía. Hemos pasado por una de las peores sequías de los últimos 30 años el año pasado. Los cordobeses, viendo eso, aprovecharon y pusieron retroexcavadoras a hacer canales por toda la provincia de Córdoba. Esa agua llega a Santa Fe. Por otro lado, en Santiago del Estero se están haciendo también obras de canalización a la altura de Tostado. El agua va a entrar a Santa Fe con fuerza. Ni te hablo de la picasa. O sea, Córdoba también manda agua. No le puedo echar la culpa ni la rural a la política que están haciendo los cordobeses. O sea, los cordobeses tienen un problema, lo identifican y lo están empezando a solucionar. O sea, nosotros vemos una política hídrica tomada muy en serio. Y del lado santafesino realmente es como que nos queda un sabor amargo. Cada vez que tenemos una lluvia de esta intensidad, se pierden miles de hectáreas y el único aliciente es una emergencia o un desastre agropecuario que simplemente te condona un impuesto. Pero el productor en el medio tiene que volver a producir, vivir. Las fábricas de maquinaria agrícola necesitan vender implementos. Los comercios de la zona están frenados. O sea, el interior está parado en toda esa zona. ¿Qué dice el Ministro? Porque hacen falta obras a partir de lo que vos estás contando y de lo que estás relatando, por ejemplo, lo que está haciendo Córdoba, que no está haciendo Santa Fe. A ver, ha habido muchas reuniones entre las tres provincias, en lo que se llama la zona centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Se firman acuerdos. Santa Fe debe controlar cierto caudal que llega a la provincia de Santa Fe. Tenemos dudas de que esos controles se hayan hecho. Yo no voy a hablar específicamente de lo que dice un funcionario o el otro, pero sí te digo que uno nota como productor que realmente no es tomado un tema como prioritario el tema hídrico. O sea, la provincia tiene muchos problemas, hay que ir solucionándolos. Pero cuando hay decisión política de arreglar algo, realmente se hace. Y eso me parece que es lo que está pasando en este momento. O el funcionario del área no lo está tomando en la debida dimensión al problema que se está teniendo. Acuérdense ustedes que tuvimos cortada la autopista a Buenos Aires, voló un funcionario por la ventana. El anteaño pasado estuvo bajo agua tortugas, parte de Carcarañá, Cruz Alta, se empezaron a hacer obras de defensa en esas localidades. Hace 15 días la ciudad de María Susana, en realidad es un pueblo grande, casi ciudad, estuvo bajo agua. No sé si ustedes vieron las imágenes, pero había medio metro adentro de toda la ciudad. O sea, se están dando situaciones muy complicadas. O sea, el tema hídrico tiene una dimensión real que debe ser tenida en cuenta por el gobierno. Muchísimas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes por escucharnos.